Me tomó 12 años hacer este video y por primera vez quiero compartirlo contigo porque creo que puede ayudar a alguien. Esta es la historia de la oportunidad. Es la historia de cómo me moví, de ser un emprendedor con varias empresas que fracasaron a ser un empresario que lanzó la primera empresa de nanobiotecnología japonesa en el mundo. Y créeme, esta no es una historia normal. Fíjate, nací y crecí en una familia de clase media de la Ciudad de México. Y como muchas otras personas, cuando te quieres desarrollar profesionalmente, lo que buscas es un empleo, seguro, porque no hay oportunidades ni apoyos para emprender. El 95% de los emprendedores fracasan en los primeros años. Y así vives tu vida, esperando a que algún día puedas tener éxito en la vida. Sin embargo, me aventuré a emprender, pensando que yo no sería parte de ese 95%. Que era muy inteligente, que estaba muy preparado, que podía con cualquier reto, que no tenía miedo. Que mi idea era la mejor idea del mundo, pero no sabía a lo que me enfrentaría. Reto tras reto, obstáculo tras obstáculo, problema tras problema. Fracasé con dos empresas que tuvieron que cerrar y una de ellas perdió durante 7 años seguidos. La realidad es que para tener éxito, solo necesitas un poco de ayuda. Hace más de 12 años, yo obtuve esa ayuda. Un científico francés que vive en Japón, llamado Villitedeas, fue invitado por la Embajada de Francia para visitar la Ciudad de México. Durante su visita, una persona que había conocido dos años antes y que no había vuelto a ver, se acordó que yo siempre estaba buscando lo mejor en nutrición e innovación. Esta persona logró que el científico fuera a mi oficina por una hora. Y en cuanto entró por esa puerta y platiqué con él, me enamoré inmediatamente de su visión y de todos los temas que conocía sobre bienestar, salud y longevidad en el mundo. Villitedeas me dijo en ese momento, si quieres conocer el futuro en el presente y realmente innovar en el campo de la nutrición, algún día deberías ir a Japón. Me entregó su tarjeta de presentación y se fue. Mi intuición se sacudió profundamente. Y a pesar de estar quebrado económicamente, me dije a mí mismo, debes de ir para allá, porque este viaje puede cambiar tu vida para siempre. Y así, con mucho miedo y sin pensarlo más, compré los boletos de avión, para volar lo antes posible a ese país tan lejano y desconocido. Así que le dije inmediatamente, por favor, si quieres hacer la mejor manera, ven a visitarnos en Tokio. Esta era la primera oportunidad de explorar Japón. Y cuando llegué, mi mundo cambió. Me inspiré y enamoré de su orden, limpieza, cultura y tecnología. Estaba realmente en el país más longevo y saludable del mundo. Pero además estaba con un científico y empresario muy exitoso en el mercado más complicado y difícil del planeta. Me enfoqué en seguir absorbiendo lo más que pudiera del Dr. Edeas sin pensar en nada más. Y para mi sorpresa, en ese mismo viaje, decidió que comenzáramos un nuevo negocio con una de sus tecnologías patentadas llamada Orizor. Para formalizarlo, nos dimos un apretón de manos. En ese momento, cuando miré a Alejandro, él tiene un elemento que es muy importante, un ingrediente que es vital, el backbone de los humanos, que es la integridad. Así que el hombre tiene un sentido de honestidad y integridad que va a ir más allá de lo que se ve y de lo que se habla. Y estas son las monedas que, creo, nunca cambiaron. Y esto es lo que me gustó en él desde la primera vez que vino a Tokio. Él entregó lo que dice. Volé de regreso a México, desarrollé un plan de negocios, fabriqué el mejor producto de nutrición en el mundo, creé la marca Sanky, diseñé una nueva empresa con la estrategia de Océano Azul. Y solo tres meses y medio después, estaba lanzando una nueva compañía y presentando, ante la administración de todos los presentes, los microscanners, para demostrar la efectividad inmediata del nuevo producto en el cuerpo humano. Esto me hizo ser el primer emprendedor en lanzar una compañía de nanobiotecnología japonesa en México. Atrajimos cientos de miles de distribuidores y clientes, contraté cientos de empleados, entregamos millones de paquetes a domicilio, nos expandimos internacionalmente, entregamos millones de dólares en comisiones, generamos una empresa súper rentable, viajé por el mundo y conocí lugares que no sabía que existían. Pero este video no es sobre mí, es sobre oportunidad. El niño mexicano de clase media necesitaba oportunidad. Necesitaba que alguien creyera en mí y abriera la puerta solo un poco para mostrarme la luz. Soy verdaderamente afortunado de que alguien hiciera esto por mí. Mis padres me dieron la oportunidad de estudiar y comenzar a emprender. Mi esposa me dio la certeza para ir a Japón. El doctor Edías me dio la oportunidad de lanzar una de sus tecnologías y mis socios creyeron en mí. No estoy seguro por qué el doctor me dio esta oportunidad. No sé por qué le importó. No sé por qué me dijo, inclusive que fuera a Japón. Pero estoy muy feliz de ello. No sé por qué me dio la oportunidad. No sé por qué me dio la oportunidad. No sé por qué me dio la oportunidad. de otros lugares obtienen la oportunidad de la misma oportunidad? Absolutamente, sí. ¿Tú crees que todos aceptan? No. La oportunidad se veía muy mal en el principio. Y solo después se realiza que es muy interesante. De lo que sí estoy verdaderamente seguro es de esto. Si quieres cambiar la vida de una persona no necesitas construir rascacielos o inventar una nueva tecnología. Solo necesitas darle a alguien allá afuera una oportunidad para tener éxito. darles trabajo, consejos, amor, dinero, tiempo, soporte, lo que sea. Tu oportunidad puede cambiar la vida de alguien para siempre. Muchas gracias y bendiciones.